Música Son los de Toy Story, remerencia tranquilo A darle paso al pupilo que el vestido Me lo casaron desde un millón metido Cuando fue en la calle Mucho, metiéndole bien duro Los vaqueros, muy duro vienen Son los de Toy Story, remerencia tranquilo A darle paso al pupilo que el vestido Me lo casaron desde un millón metido Cuando fue en la calle Mucho, metiéndole bien duro Los vaqueros, muy duro vienen Música